¿Qué les parece si revisamos las tormentas? Datos sobre tornados. La mayoría en Oklahoma ocurren en abril y mayo, pero pueden ocurrir cualquier mes del año. Los tornados son generalmente de 3 a 9 de la tarde, pero pueden llegar en cualquier momento. Un tornado promedio viene del suroeste hacia el noroeste a unas 30 a 35 millas por hora. En promedio tenemos 55 tornados por año. Antes de la tormenta, desarrolla un plan de seguridad. Bueno, ten prácticas. Conoce el condado en el que vives. Tenga una radio de meteorología NOA y una aplicación para el celular habilitada. Use radio y televisión por sobre todo. Planifique con anticipación. Esto es importante. La alerta de tornado significa que es posible, sin pánico, solo posibilidad. Sigue la alerta que se acercan las tormentas. Advertencia de tornado. Significa un tornado ha sido visto, alguien lo ve y lo informa, o se indica por el radar de tiempo. Cuando ves esa cosa viniendo por el camino, un tornado gigante, mejor tener un plan de seguridad listo. Cuando hay una advertencia de tornado, refúgiese de inmediato. Manténgase alejado de las ventanas. Recuerde, un tornado se mueve a 30 millas por hora, una milla cada dos minutos. Un tornado a dos millas de usted, moviéndose a 30 millas por hora, llegará en 120 segundos. No muy largo. Nunca intente escapar de un tornado en su vehículo. Tempestad y truenos arriba a la izquierda. Esta tormenta ahora está completa, madura. El esquema a la derecha describe realmente lo que estamos viendo. Está el yunque en la cima, penetrante arriba. Y habrá algunas lluvias y granizos que no se pueden ver. Entonces, en la parte posterior a la izquierda, hay una pared de nubes delante del tornado. Luego vemos una línea que sube flanqueando, visible. Abajo a la izquierda, una gran tormenta giratoria. El aire está fluyendo. Todo está girando. Subió rotando. Y veamos el esquema de la parte inferior derecha. Imagínate que es un panqueque que sacaste y lo vuelves a poner a esa tormenta hasta la mitad o menos. Eso es lo que está sucediendo. Tienes la corriente descendiente del flanco posterior y una corriente descendente del flanco delantero. Tiene la rotación donde está el tornado, el mesociclón, el flujo de aire y la corriente descendente del flanco trasero, como ya lo dije. Ahí lo tienen todo. Pared de nubes. Va bajando. Generalmente en un área sin lluvias. Pero no siempre. Los tornados a veces vienen de la pared de nubes. No siempre. Pero una que gira es peligrosa y hay que vigilarla. Ahí se pueden ver los cuatro cuadros. Muy cerca del suelo. Cuanta más humedad haya en esos días, más cerca del suelo estará la pared de nubes. Ahora, si la pared de nubes está rotando rápidamente, lo más probable es que cause un tornado. Los tornados tienen muchos tamaños y formas. La mayoría son pequeños. Duran de uno a diez minutos. Tienen vientos de casi 110 millas por hora o menos. La mayoría son como estos, pequeños. Ahora, van a mover muchas cosas. Va a dañar su casa. Si estás afuera, te va a lastimar. Pero la mayoría son pequeños. No están mucho en el suelo y no hacen mucho. Algunos son más grandes y fuertes. El de la izquierda está cerca de ser tan fuerte como el de la derecha. Claro que algunos son muy peligrosos. Estos tornados son poderosos. Vientos sobre las 150 millas por hora y están en el suelo 20 minutos o más. Algunos son embudo simple como vemos ahí. Algunos son múltiple vórtice. Vienen en todos tamaños, formas y sabores. Claro que algunos son muy peligrosos. Este es el tornado EF-5 de Moore, 20 de mayo del 2013. Son grandes y tienen vientos con velocidades extremas y producen daño máximo. Una amenaza a la vida y a la propiedad. Algunos tornados son como estos. Este es nuevamente el tornado de Moore. Es realmente grande y fuerte con vientos que exceden las 200 millas por hora. Pero no muchos tornados son así de fuertes. Cuando son, como ya lo dije, sabemos dónde están, dónde van y sabemos qué hacer cuando llegan a ese lugar. Durante la tormenta, una habitación segura sobre o debajo de la tierra es lo mejor. Una bodega también. Durante la tormenta, si no hay ningún cuarto seguro, vaya al nivel más bajo, habitaciones más pequeñas o centro de su casa. Baje la cabeza y cubra su cara y ojos. Póngase un casco, unas gafas resistentes, zapatos, pantalones largos y camisa de manga larga. Inundaciones repentinas causan más muertes que los tornados. Aprenda a esperar inundaciones repentinas de varias tormentas eléctricas. Siempre esté preparado para ir a un terreno más alto. Esperemos que lo haga a tiempo. Nunca conduzcan el agua que corre a través de la carretera. Puede que el camino no esté ahí y acabará convertido en noticia. El granizo grande es muy peligroso. Esto es muy simple. Si hay granizo grande, permanezca en su hogar. Permanezca en su carro. Quédese en su oficina. Quédese adentro. Recuerde que un rayo lo puede matar. Si huye truenos o ve relámpagos, vaya para adentro. Si está en un coche y el rayo está cerca, quédese en el coche, pero no toque ninguna parte metálica. Hemos disfrutado mucho de armar este curso para usted y su familia. Tenga cuidado y manténgase a salvo. Quédese a salvo.